Las trabajadoras de la Fundación Integra en Linares se sumaron al paro de 48 horas de carácter nacional. Denuncian la total indiferencia del gobierno con las demandas de los y las trabajadoras de Integra y el compromiso de homologación. Prácticamente un 90% de los jardines infantiles en todo Chile se han unido en esta manifestación, que tiene un claro objetivo que los sueldos dignos, un reajuste que realmente favorezca a las trabajadoras porque actualmente nos ofrecen un 0,8, o sea, 800 pesos cada 100 mil pesos que ganamos y es una vergüenza. El reajuste a sus ingresos, según les anunciaron, será un exiguo 0,8% para funcionarios de jardines infantiles y salas cuna. No hemos tenido respuesta hasta el momento. Estamos esperando a ver qué nos dice de Casa Central desde Santiago para ver llegar a un acuerdo si el paro continúa o se depone. En principio era por 48 horas, ¿se podría extender? Se podía extender, pero siempre y cuando nosotros tengamos respuesta hoy en la tarde desde la Casa Central. ¿En Linares cuántos jardines de Integra? Ocho, ocho jardines de Integra. ¿Los ocho están sin recibir ni... Están movilizados los ocho jardines. 120 trabajadoras en Linares y ocho jardines se mantenían en espera de resoluciones desde el nivel central.